Te voy a dar dos aspectos de mi vida, como yo la manejo. Siempre que te hablaré es mi estilo de vida. Yo jamás me ciño a cosas que no voy a poder hacer, porque quiero que mi vida también sea una vida placentera, ¿no? Envejecer con gracia, con optimismo, con fuerza. Bueno, estas cosas te van a sacar un poco de tus esquemas mentales, de tu zona de confort, pero solamente te lo digo para que tú lo analices, lo pienses, investigues, ya cada uno encontrará el estilo que más le acomode. Y te mostraré las evidencias, porque siempre tiene que haber evidencias, ¿no? Si no, esto no funciona. Bueno, agárrate ahí de donde estés sentado, parado, no sé. Escucha esto. Yo no como fruta. No como fruta. Si la como, es de temporada la que me regalan con mucho amor. Mi querida suegra o mi hermanito, algún familiar a mí que me da una fruta de temporada, de su chacra, que nos regalan. Es así como, con agrado. La fruta del jardín de mi mamá también. A veces cosechamos pacay, cosechamos chirimoya. La como con agrado, con estómago vacío. ¡Ojo! Ahora te dejo el acertijo. Tengo 51 años. Así está la condición de mi cabello. Jamás me he teñido y hasta ahora no me tiño. Ya, piénsalo, piénsalo. Tengo 51 años y entreno ahora con pesas. Justamente mis brazos fueron los que me llegaron a entrenar mis brazos con más dedicación. Porque un día, a trasluz, vi unas bolitas de grasas que me habían invadido. Yo pensando que los brazos estaban bien. Pero de ahí dije, uy, ahora no me voy a poder poner ni un polo. Porque el resto de mi cuerpo lo tapo. Pero los brazos, a lo menos, son polos dignamente. No, 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 no. Y siempre lo he dicho. Eso me llevó de las orejas al gimnasio a entrenar. Pero también lo puedes hacer en tu casa. Ahora, yo entreno con pesas. Y para eso no necesito ni un suplemento dañino. Lo único que yo consumo es, ya sabes, las semillas y todo eso. Un pecho de ajonjolí, unas buenas cargas de carbohidratos no beneficiosos. Pero es el colágeno. Lo único que lo agrego adicional, procesado, digamos, es el colágeno de ahí. Ningún polvito azucarado que para que me dé fuerzas. Que no, 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 no. Me tomo mi taza de café. Es más, voy en ayuno y ahí realizo. Y mira, si estamos hoy, a mis 51 años, estoy muy contenta. Falta mucho, pero ahí estamos, dándole duro, con paciencia. Yo soy Mimi de Lau y te cuento todas mis experiencias que sé que te van a ayudar. Así que suscríbete, dale like a este video y compártelo.